Chiquilla, Chiquilla, de corazón Arlequín Siento que la vida se me escapa con tu cenicia, vida mía Siento que mi alma se destroza al no tenerte, vida mía Siento tu presencia, tu mirada y tus besos todavía Yo te quiero y yo espero que regreses aquí algún día Te extraño yo por lo que fuimos, quisiera verte aquí conmigo Te extraño tanto, dime dónde te has ido Te extraño todo lo vivido, el tiempo pasa y no te olvido Te extraño tanto, vuelve aquí y te lo pido Arlequín, con mi amor Dime qué te dije, qué no hice, qué olvidé, por qué te fuiste Yo te quiero y yo espero que regreses aquí algún día Extraño yo por lo que fuimos, quisiera verte aquí conmigo Te extraño tanto, dime dónde te has ido Extraño yo por lo vivido, el tiempo pasa y no te olvido Te extraño yo por lo vivido, te extraño yo por lo que fuimos, quisiera verte aquí conmigo Te extraño tanto, dime dónde te has ido Como te extraño, como te extraño, como te extraño, te extraño tanto, amor Te extraño, vida mía Te extraño tanto, dime dónde te extraño tanto, amor Te extraño tanto, dime dónde te extraño tanto, amor